La oportunidad, aleluya, que Él nos conceda a este hermano de Másicos de los cinco puertas del cielo para alabarle y glorificarle. Gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado Dios, te adoramos Jesús, poderoso eres Dios. Mi alma te alaba Jesús, bendito Dios, aleluya. En la pared, aleluya, aleluya. En la pared, aleluya, aleluya. Para adorar al Señor y en el Señor, en su nombre, aleluya. Hemos escuchado la enseñanza de la palabra de este día. Bendito Dios, vamos a entonar nuestras alabanzas, alabado Señor. Para adorar y glorificar a nuestro Dios, aleluya. Santo Jesús, te adoramos Dios. Vamos a hacer esta cosa, en pie amados, y buscar en el Salmo 98. Poderoso eres Dios, te alabamos Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este día, bendito Dios. Estamos aquí para adorarle, para glorificarle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 98. Poderoso eres Dios, mi alma te alaba, Jesús. Salmo 98. Salmo 98. Poderoso eres Dios, te alabamos Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Poderoso eres Dios. Salmo 98. Amén. Amén. Te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Oh, poder de Dios, te alaba mi alma, Jesús. Gloria a Dios. Mientras lo justo puede alabarlo. Aleluya. Santo Jesús. 98. 9.8. Salmo 98. Poderoso eres Dios, te alabamos Jesús. Gloria, gloria a Dios. Amén. 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 La palabra en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho en otorio su salvación. Dios, a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es un llamado a alabar al Señor. Aleluya. Aleluya con cántico, bendito Dios, con lo que usted tenga, con su voz. Aleluya con sus manos. Bendito Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Alabanza, Jehová. En esta hora, Padre, estamos aquí para adorarte, para glorificarte, Señor eterno. Aleluya. Para dar gloria y guerra a tu nombre, Jesús. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu paciencia, Señor amado. Ayúdanos, permítanos alabarte y glorificarte en los más juntos con los homos de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por todas las cosas. Gracias por tu palabra, que es bendita, Señor amado. Que nos siga añadiendo salud, bendición y vida eterna a la misma. Padre, aliéntanos. Oh, redargúllanos, corríguenos, instruyenos a través de la misma, Señor amado. Y aliéntanos, Padre, que en esta hora, Señor amado, recibamos aliento, nuevas fuerzas, nuevos ánimos para gustarte y servirte, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Ayúdanos, que de lo más fondo de tu corazón podamos alabarte y glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor, poderoso eres Dios, aleluya. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Aclamar a Dios con alegría en toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, con el peor en su alabanza. Bendito Dios, cuán asombrosas con sus obras, cuán asombrosas con sus obras, cuán asombrosas con sus obras. Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará tu nombre Acabará Dios con alegría Toda la tierra Cantará la gloria de tu nombre Con este corazón alabanza Decida Dios Cuán las sombrosas son sus obras Cuán las sombrosas son sus obras Cuán las sombrosas son sus obras Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra cantará la gloria de tu nombre No me temores para avanzar Venir a Dios Con las comprotas Con sus obras Con las comprotas Con sus obras Con las comprotas Con sus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra cantará Tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra cantará Tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra cantará Tu nombre Amar a Dios con alegría Toda la tierra Señor que adoramos Jesús Con las comprotas Con sus obras Con las comprotas Con sus obras Con las comprotas Con tus obras Toda la tierra te adorará Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará tu nombre Toda la tierra se adorará Toda la tierra cantará tu nombre Señor, te adoramos, bendito, aleluya Bendito Dios, mi alma te alaba, Jesús Oh, poderoso eres Dios, aleluya Toda la tierra te adorará, Señor amado Bendito Dios, te adorará tu nombre Aleluya, tu grandeza, tu maravilla Te adoramos, Jesús Gracias, Señor amado, bendito Dios Mi alma te alaba, Dios amado, aleluya Oh, poderoso eres Dios, mi alma te alaba, Jesús Amén Te adoramos, Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Oh, gloria a tu nombre, Señor amado A su nombre, gloria, aleluya Y bueno salabarte, Jehová Y bueno salabarte, Jehová Sanz, az該 tu nombre Bueno salabarte, Jehová Y bueno salabarte, Jehová Sanz, az該 tu nombre Crispía por la mañana Quinta y Teodoria Y quinta y Teodoria Negri te adorará Tipía por la mañana Quinta y Teodoria Y quinta y Teodoria Y quinta y Teodoria Y quiere ser Y quererte que vive Cristo es El que te vive Y quiere ser Y fuerte te salva Cristo es el que salva, y quiere que quédeme, Cristo es el que quédeme. Alicé por la mañana, sin felicote, ay, sin felicidad de hoy. Alicé por la mañana, sin felicote, ay, sin felicidad de hoy. Y cuando salva el Señor va a encantar, salvo a tu nombre. Cuando salva el Señor va a encantar, salvo a tu nombre. Alicé por la mañana, sin felicote, ay, sin felicidad de hoy. Y quien es el que viene, Cristo es el que viene, y quien es el que salva, y Cristo es el que salva. Alicé por la mañana, sin felicote, ay, sin felicidad de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza y el amor! ¡Viva la fe! ¡Cauramos Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre Jesús! ¡Que viva la fe, viva la esperanza y el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza y el amor! Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey, que viva la fe, viva la esperanza, vive el amor, que viva el rey. Que viva, que viva el rey, que viva el rey, que viva el rey.